Digamos que hay una niña a la que quiere impresionar, pero ella es mucho y yo soy nada. Si yo fuera mucho y ella fuera nada, podría hablar con ella. O si ella fuera nada y yo fuera nada, hablaría con ella. Pero ella es mucho y yo nada. Así que no puedo hablar con ella.